Qué buena banda, cómo están? Esto es Shagodancer Bienvenidos, es mi primer video Y espero les guste, va, voy a hablar sobre 30 cosas sobre mi Me llevo la verga, güey Me llamo Santiago Me dicen Shago, que tengo 18 años Tienes 17 culeros Güey, pero ya me lo cumplo los 18, vale, verga Tengo 18, güey Bueno, pues soy un chavo como que muy deportista Practico MMA Qué es eso? Ay no sabes que se me mea, güey No, 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 no Practicame Shago Pregúntenle a Tess y a The Brown A Chile este güey le da unas patadas de un verga Todavía me duele, tengo el moretón todavía Pero mejor no lo puedo mirar porque Este güey le da unas patadas bien, pero, 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 pero Soy muy risueño Una persona súper risueña Me río de todos, pues, pues, pues ¿Estás súper risueño? Se los juro De igual forma, soy súper psicó No, 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 dejo No puedo dejarlo hablar aunque quiera, la verdad Estoy diciendo, oigan, no voy a hablar en todos los putos días Y luego, luego, ya estoy hablando de nuevo Entonces, no lo puedo evitar, pero 200 200 200 Pinchijajos Soy la persona más grosera que pueden conocer Pero dan risa a mis groserías, se los juro Era, dime, puto Puto, ¿ya vieron? Nada, soy una persona muy grosera, pero respetuoso Exacto Correcto, soy hecho y derecho No soy nada penoso, se los juro, nada penoso Puedo hacer lo que sea, lo hago Y me vale el gorro, se los juro ¿Te da pena hacer video? Sí No, a ver, os juro, no soy nada penoso Lo van a ver, lo van a ver con el paso del tiempo Estoy comprometido, gente, estoy comprometido Mi novia, Janet Nos vamos a casar Ay, no, tú no Estoy comprometido, gente Mi novia se llama Janet Es una hermosura de princesa Y vale madre que me digan ¡Maldilón estos hijos! ¡Maldilón! 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 Pues soy bailarín, me encanta mucho bailar Trabajo en una academia de show llamada Ritmos Latino ¡Woo! ¡Woo! Les dejo mi red social abajo, Facebook y Whatsapp Que te voy a dejar Whatsapp porque no tengo Twitter ni nada Porque soy un pinche viejito Mi comida favorita son las enchiladas suizas Gente, hombres Si me quieren hacer algo de comer algo bien Enchiladas suizas, por el amor del Señor Jesucristo O Marucha O Marucha, no No, no tanto, espérate, enchiladas suizas y no vale gorro Hasta ahí, amo el fútbol Me encanta el fútbol En verdad, y el mejor equipo del mundo Chica las madres, ¿no? Son las chivas, caballela No pago Vete al lado, que pinche equipo tío Son las chivas de Gates Gates, ven aquí por favor O sea, este es el mejor equipo del mundo En ese lado, estaba trapeando, o sea Ay, caballeta, ché madre Mi color favorito es el blanco, como el techo Gates Más o menos No, el chivas Soy de Azcapotzalco, soy mexicano Al mil ocho mil por ciento Amo los tacos Ah, verga güey, sí también amo los tacos Todos amamos los tacos Pero malas enchiladas suizas, con eso Pero todos amamos los tacos Este, mido uno ochenta y cinco Me veo güey Me veo güey Me veo güey Tal vez un poquito Tal vez un poquito menos Viendo como por unos cincuenta y nueve Ay, recuerda eso Mi música favorita Mi música favorita Es el hip hop Pero no como ese, como que muy negro No, no, no El mío es como más Chris Brown, Tyga, Lil Wayne Ese tipo de música Más relajada No tomo, no fumo, no me drogo, no corro, no piso, no empujar No, en verdad que no tengo ningún vicio Ya Tarzan es mi infancia Y cada vez que juro por Tarzan y a lo largo de todos los putos videos Soy porque siento Pienso en tres morenas No soy negro tampoco Ni soy negro Tengo tatuajes Tengo cuatro tatuajes Tengo cuatro tatuajes Que son los siguientes Bueno dice su significado y la mamada güey Ya, ya, ya Tenía una perforación Una, nada más Una porque me cagan las perforaciones de los chulos Me emputan Pero no sé por qué me la hice Y me quedo súper culera Me arrepiento de verme la Tengo una hermana, una nada más Está abriendo las notas Y así mide como un 85 Se llama Janet Igual que mi princesa, mi novia ¡Te amo! ¡Mandilón! 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 Y aunque ahorita soy moreno Se los juro Yo era güero cuando era bebé Se los juro que yo era güero cuando era bebé Y se los voy a demostrar En cambio, osea Si notas De bebé era güero Pero antes y después Me cagan los niños fresas Se los juro Me emputan ese tipo de gente ¿Qué pasó, pao? Exacto Neta que Que no los escucho hablando así en la calle Porque les voy a meter un putazo Y me va de madre Me cagan la gente que es así Me cagan, me zurran, me defecan Me laxan también Los hipócritas Se los dice que vamos a nadar No vayan a empezar de pinches puercos con lo que voy a decir ahorita Soy de lengua muy larga Soy de lengua muy larga Saca Este... Me puedo tocar la nariz Me puedo chupar el codo Cosa que ninguno de ustedes De veras Yo soy normal güey Se me paga la nariz Se me paga la nariz güey Gente, los reto Los reto a que hagan eso No soy alguien normal güey Creo que la... La primaria fue la etapa más culera de mi vida Se los juro A pesar de que estuve una maestra súper hinchida Pero toda la primaria estuve pelón ¡Pelón! Soy una persona súper alegre Que no es lo mismo que risueño No me empiezan a mamar Con que ya repetí, ¿no? No me empiezan a mamar Pero soy muy romántico Esos mis sentimientos al cien por ciento No me oculto nada Mi cumpleaños es el 21 de octubre Así que espero mis regalos Soy virgen Amo la comida chatarra Bueno no toda Mira, los chetos Los plenijos Ah, esos chetos Carazos Los amo Los labios se me parten demasiado Muy cabrón Mucho, mucho, mucho Y llevo seis años Se los juro, no me mamá Seis años usando Volva Que es un... ¿Ve? Ahí lo conocen La farmacia... Y bueno, gente Eso fue la siguiente cosa sobre mi Espero les haya gustado Suscríbanse al canal Por favor Denme me gusta Denme me gusta o no me gusta Igual se vale, o sea Si te gustó, si te gustó Opiniones Opiniones No empiezan a mamar Con otras cosas, ¿cuá? Espero les haya gustado Por alguna parte de la pantalla O acabo de decir Suscríbanse Por favor Suscríbanse Se los juro Que vamos a pasarle al chido Y todavía no los amo Pero... Solo vamos a pasarle al canal Que va a aparecer Por alguna parte La pantalla Soy nuevo en esto A lo mejor tengo muchos errores Pero... Así empezaron todos Bueno, así empezó Pinche wey se que inventó un poco Que mo sus casas un putero de veces Así que... Así que... Así que... Eso es todo Gracias y eso es todo Para luego Nos vemos la próxima vez Voy a estar subiendo videos cada lunes Así que... Suscríbanse Y esperen mis videos cada semana Hasta luego chavos Bye A la verga